1, 2, 3, 4 Mi nombre es José Antonio Herrera, soy el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil Domas del Paraíso. La vida después de la orquesta ha sido pasmoso en la disciplina, los papás mismos lo dicen, la disciplina de los pequeños, la concentración que se consigue en la orquesta, pues es simplemente movible hacia cualquier otra rama en la escuela, para el español, para la matemática que se desarrolla mucho con la atracción, en hacer la música y tener el concepto de qué es lo que está sonando, a qué tiene que sonar antes de emitirlo, pues ayuda y desarrolla mucho la atracción para los pequeños. Mi nombre es Beatriz Susana, tengo a mis cuatro hijos aquí en la orquesta, tres de mis hijos ya tienen tres años aquí en la orquesta, y Ra tiene solamente seis meses, pues este proyecto les ha ayudado mucho a ellos, han tenido experiencias muy bonitas, se han disciplinado más, sí se han hecho más ordenados. Sí, pues sí, sí se habla de que en la colonia hay muchos muchachos en vandalismo y a lo mejor drogadicción, y sí, sí hay muchas cosas de esas en la colonia, así como hay cosas buenas, hay cosas muy malas también aquí, y ahora con la orquesta sí ha sobresalido la colonia, porque todo el mundo cuando los escucha, cuando se ven en el periódico, cuando muchas personas te preguntan, ¿y dónde queda? O sea, se dan cuenta que está por allá en la orilla, sí es cierto, de la ciudad está... ¡Vamos a hacer percusiones! Y como al mes, me cambié a cuento de francés, porque en el primer concierto vi, me gustó el sonido, me gustó su forma, y ya casi en dos meses voy a cumplir tres años. Pues lo toqué, ese Loboé nunca lo había escuchado, empecé con las clases, busqué en internet, y me gustó su sonido, y fue como empecé tocando el oboe, yo realmente no quería tocar el oboe, yo quería tocar el fagot, pero hasta ahorita ya me gusta mucho. Mi nombre es Normangélica Nuño López, tengo 17 años y bueno, toco el violín, la música me ha ayudado muchísimo, ha cambiado mi vida, ahora soy más disciplinada, ordeno más mi tiempo y bueno, la verdad lo aprovecho para cosas más productivas.